hola buenas estáis presentes del primer vídeo con mi voz entendido chicos entendido chicas bueno como va a ser este vídeo más o menos tan solamente tan solamente a ser un poco en plan como para saber cómo va el manejo de poder grabar los vídeos en mi play yo juego en play en la empresa ya me gustaría jugar en pc y rentar a todos con una construcción ahí en plan como que no bueno para empezar ya tenemos a alguien aquí robándonos nuestras armas que no lo hemos dejado ni respirar que eso está bastante rico no se nota mi personaje como lento aparte que se ha atascado noto mi personaje como lento mira ese es un mejor lo que me ha pasado hay los francos a mí me encantan los francos chicos ya empezamos con la people uno menos uno menos es lo que me gusta que sigue que suma y sigue suma y sigue por favor suma y sigue y va a construir cuando puedo estaría bastante jodido pero seguro que está grabando y si no me cago un minuto pero seguro que está grabando tuve un buen reflejo en disparar así a los club no sé si lo he hecho bien pero bueno y rentarle el ojete no le viene siendo no me inspira confianza esa zona ese tiene más reflejo que yo ese tiene más reflejo que yo madre mía y gracias por bailarme en mi cara bro gracias 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 madre mía que reflejo va a tener sitio no me lo creo ni yo solo tú puedes evitar las estadas de papas lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé madre mía no me lo creo ni yo y espero que se me escuche bien porque es de noche como que no puedo hablar muy alto por decir así a ver voy a subir así es que antes estaba alto alto no tanto pero voy a subir así el volumen como el que no quiere la cosa con vuestras culpas voy a tomar algún momento de beber yo propongo para los vídeos que vienen de fortnite propongo que me enviéis en los comentarios retos retos en plan ve con armas grises ve con armas legendarias que eso ya va a ser más complicado o sea miedo me da lo que vais a poder llegar a escribir tú qué haces esperando mi obrero que no ves que vas a morir 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 bueno y ahora mismo yo tengo un mini reto aquí que no voy a salir de polvoriento polvoriento vale la terapia era era de testeo para poder más o menos entrenar por decirlo así he hecho dos skills bastante guapas de mi punto de vista bastante frescas y ahora mismo empieza el reto lo vamos a hacer así una partida así solo para probar y luego ya el reto es verdadero os informo tampoco soy aquí danirep ni tegref vale tampoco soy aquí ni el rubius vale o sea lo que quiero explicaros es de que yo tampoco que sea el mejor del mundo vale o sea ganar no me vais a ver ganar si no es en refriga o contra mis amigos más claro como el agua no os habré explicado ahora es cuando el agua está sucia mira chicos no escuchéis que yo por las noches no sirvo madre mía empezamos mal empezamos fatal diría yo ¿no? madre mía yo no quiero que llegue el vídeo a 15 minutos ni a 15 minutos yo no quiero que llegue el vídeo a este ahí un intento más rapidito pero rapidito 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 y me acaba de estampar contra yo que sé vale me acaba de estampar contra el mando vale que mando si es un plófono madre mía si es fatal como os digo chicos no sirvo por las noches tan 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 se escucha bien si oís algo de fondo es el ventilador y si no escucháis nada pues mira mejor aparte de mi voz mi voz su calenta y sexual mejor para me concentro que si no al final pelechamos mejor pelo hecho yo porque estoy aquí jugando vale y ah vale ya decía yo donde estaba mi esquina un fútbol y está y el pico ah vale nada más al abrir la boca ya me da la cosa es que de verdad y me queda ese material es buena esa gothic buenísima vale un intento más un intento más y por favor que no pase el vídeo en más de 15 minutos es que chicos yo voy a hacer vídeos de menos de 15 minutos vale porque como no como soy reciente en esto lo de youtube y lo de subir vídeos y todo la el en playstation vale no me deja subir vídeos de más de 15 minutos vale incluso cuando llegue ya los 15 minutos ya como que una de dos deja de grabar o dos ah es que encima lo peor que ni siquiera te avisa si deja de grabar o no vale o dos vale lo que estaba hablando directamente no te deja subir la vida no sé es jodido es jodido es jodido y yo aquí editar como que no no sé bueno ya vamos a empezar con los robotitos los cojoncitos hermano me han destruido el cofre es que es que es que de verdad que es el desgraciado tío me han destruido todo el cofre en mi jeta tío eso me cabreo ahí ay Dios mío es que de verdad madre mía los miotakus y el reto era no poder salir de aquí hasta que no me ha desayuno el polvoriento mira me cago en todos los 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 jereo juan me cago un poco bastante de río en ti